Lectura espiritual para el jueves de la décimo novena semana del tiempo ordinario Del tratado de San Gregorio de Niza, obispo, sobre el perfecto modelo del cristiano Él es nuestra paz Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa Teniendo en cuenta que Cristo es la paz ¿Mostraremos la autenticidad de nuestro nombre de cristianos? Si con nuestra manera de vivir ponemos de manifiesto la paz que reside en nosotros Y que es el mismo Cristo Él ha dado muerte al odio, como dice el apóstol No permitamos, pues, de ningún modo Que este odio reviva en nosotros Antes demostremos que está del todo muerto Dios, por nuestra salvación, le dio muerte de una manera admirable Ahora que yace bien muerto No seamos nosotros quienes lo resucitemos En perjuicio de nuestras almas Con nuestras iras Y deseos de venganza Ya que tenemos a Cristo, que es la paz Nosotros también matemos el odio De manera que nuestra vida sea una prolongación de la de Cristo Tal como lo conocemos por la fe Del mismo modo que Él Derribando la barrera de separación De los dos pueblos Creó en su persona un solo hombre Estableciendo la paz Así también nosotros Atraigámonos la voluntad No solo de los que nos atacan desde fuera Sino también De los que entre nosotros Promueven sediciones De modo que cese ya en nosotros Esta oposición Entre las tendencias de la carne y del espíritu Contrarias entre sí Procuremos por el contrario Someter a la ley divina La prudencia de nuestra carne Y así Superada esta dualidad Que hay en cada uno de nosotros Esforcémonos En reedificarnos a nosotros mismos De manera que formemos un solo hombre Y tengamos paz En nosotros mismos La paz se define Como la concordia entre las partes disidentes Por esto Cuando cesa en nosotros Esta guerra interna Propia de nuestra naturaleza Y conseguimos la paz Nos convertimos nosotros mismos En paz Y así demostramos en nuestra persona La veracidad y propiedad De este apelativo de Cristo Además Considerando que Cristo Es la luz verdadera Sin mezcla posible Sin mezcla posible de error alguno Nos damos cuenta De que también nuestra vida Ha de estar iluminada Con los rayos de la luz verdadera Los rayos del sol de justicia Son las virtudes que de él Emanan Para iluminarnos Para que dejemos las actividades De las tinieblas Y nos conduzcamos Y nos conduzcamos Como en pleno día Con dignidad Y apartando de nosotros Las ignominias Que se cometen a escondidos Y obrando en todo A plena luz Nos convirtamos También nosotros En luz Y según es propio De la luz Iluminemos A los demás Con nuestras obras Y si tenemos en cuenta Que Cristo Es nuestra santificación Nos abstendremos De toda obra Y pensamiento Malo e impuro Con lo cual Demostraremos Que llevamos con sinceridad Su mismo nombre Mostrando la eficacia De esta santificación No con palabras Sino con los actos De nuestra vida